¡Ey! ¡Reto! ¡Listo! ¡Ven, ven, ven! ¡Uh! ¡Ok! ¡Ay, yo no he vivido lo de nadie! ¡Yo tengo un poco de los ojos! ¡Ay, ya va! ¡Uy, si me sacaban polla en estos dos de hoyo! ¡Ricas! O sea, esas son las que le dan a uno a la mejor música. ¡El esfuerzo! ¡Vamos! ¡El esfuerzo, todo eso! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Va a ver tu nata, hermano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! La redera, abiertas, garajas, jugueras, guarillas, para el punata Para vivir, para el punata, para el punata Y con el mono de la moto, el de nuevo, el que tiene que ver con el serata El ser humano de la vida Miren el pan Para con algo Para con algo Para con algo Para con algo Recto, si Y con Juli tiene la voz de los brazos Llega la risa Ando, hul 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 Y Hul Hul ¡Suscríbete al canal!